Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Estado del bienestar. Realmente se puede pensar en la alienación y en la libertad en las sociedades tecnificadas actuales, en la era digital. ¿Debemos mantener la ilusión por cambiar el ordenamiento social del bienestar? Y esta pregunta la podemos realizar en pleno siglo XXI, en el año 2021. Y sigue siendo una pregunta muy adecuada. Si queremos entender lo que es el neocapitalismo liberal que sigue existiendo actualmente. En relación con el planteamiento filosófico del siglo XX, por ejemplo, Sartre consideraba que viviendo con mala fe nos cerramos la puerta a optar libremente por una determinada manera de estar en el mundo. Y, por supuesto, también estamos facultados para escoger roles sociales y personales de mala fe por nuestra propia condición de seres libres. Pero eso no es lo más adecuado, ni mucho menos. En relación con los gobiernos estatales, pues es verdad que en el siglo XX ampliaron la cobertura de los servicios sociales al conjunto de sus miembros, de sus ciudadanos, en la medida que les era posible. Pero parece que cada vez es más difícil socorrer de forma altruista e individualmente a los menos favorecidos en las sociedades. De todas maneras, es verdad que si tenemos en cuenta la teoría de la justicia de John Rawls, la ética mínima de Adela Cortina y otras corrientes filosóficas, también de tipo ético, pues podremos pensar que esto tiene que seguir siendo posible. Y, pues en este sentido, habría que poner medidas de tipo ético, político, para que esto se fuera consiguiendo. Pero, ciertamente, por ejemplo, el poder en Roma también, en cierta medida, tenía en cuenta los intereses de los particulares, de los ciudadanos, que estos intereses de los ciudadanos, esta supervivencia de los ciudadanos, podríamos decir, o de las personas, la asumieron posteriormente las organizaciones eclesiásticas en la Edad Media, hasta cierto punto. Pero, de todas maneras, seguía habiendo excesiva pobreza y, en la revolución industrial de finales del siglo XVIII y principios del XIX, pues va poco a poco tomando forma un primario estado de bienestar, que luego se fue desarrollando, sobre todo, durante el siglo XX. Por lo tanto, está claro que los estados actuales tienen que luchar contra una posible extensión de grupos de personas, cada vez grupos más numerosos, de sujetos que están pasando enormes necesidades materiales. Y, por lo tanto, pues hay que luchar contra la pobreza extrema y contra cualquier tipo de pobreza. En este sentido, la filosofía del estado de bienestar se asienta sobre bases muy distintas y de una mayor calidad social, a lo que se entendía, por ejemplo, en el siglo XIX. Claramente, pues no existe igualdad de oportunidades y el mercado libre, el mercado capitalista, no recompensa, en todos los casos, el mérito, ni mucho menos, por desgracia. Pero, evidentemente, pues hay un derecho a la justicia social, existen unos derechos humanos y, diríamos, lo que solicitan los ciudadanos es una mayor equidad, una mayor igualdad económica y social, porque es algo merecido por cualquier persona, simplemente por el hecho de estar viva. Y, realmente, eso requiere, pues una mejora y una ampliación de los servicios públicos para que, de esta manera, pues aumente la renta real de todas las personas para que puedan llevar una vida adecuada, una vida digna, una vida suficiente. En este sentido, la cuestión de la distribución de la renta y la implantación de un sistema tributario progresivo es algo esencial para conseguir una mejora en las condiciones de vida de muchísimas personas. en el mundo, en los diferentes países. En este sentido, también hay otras medidas que pueden ayudar a esto, como, por ejemplo, la actualización periódica de los salarios mínimos y, diríamos, logros laborales y sociales que se han conseguido después de muchísimo esfuerzo, como es la incapacidad permanente absoluta, como es, por ejemplo, las pensiones, como es, también, pues, otro tipo de prestaciones sociales, la prestación del paro, el subsidio de paro, etcétera, de tal manera que, pues hay una mejor redistribución económica para las personas que realmente necesiten unos medios económicos mínimos para poder vivir adecuadamente. Por ejemplo, es destacable la figura de los seguros sociales obligatorios que fueron, en cierto sentido, auspiciados por la política de Bismarck a finales del siglo XIX y que luego fueron desarrollándose de una manera gradual, pero muy positiva, en muchos países europeos, por supuesto. También, por supuesto, está el seguro de desempleo, que ya he citado, y, indudablemente, cualquier estado del bienestar pues ha de atacar las causas del paro estructural, pero es todo del paro excesivo. Un nivel de paro, a lo mejor, de un 2, un 3, un 4, un 5%, es entendible porque hay un cambio de trabajadores, pues unos se jubilan, otros, pues, acceden al mercado de trabajo, etcétera. Entonces, un nivel de paro muy reducido, de un 4, un 5%, es hasta cierto punto normal. El problema es cuando el nivel de paro sube, pues, al 15, al 13, al 16%, al 20% o más, incluso. Ahí vienen los grandes problemas de un país, sobre todo para la población, lógicamente. En este sentido, pues, diríamos que cualquier tipo de ideología pues tiene que poner las bases para una superación de estas injusticias. Ya el filósofo Rousseau, en el siglo XVIII, con su contrato social, consideraba que los derechos del individuo tenían que ser cedidos a la sociedad por el intermedio de la cláusula del contrato social. Y, en verdad, pues, Rousseau es uno de los inspiradores de la Revolución Francesa, que tenía como lema, pues, libertad, igualdad y fraternidad. Y eso sigue siendo válido para cualquier estado del bienestar, en la mayor medida de lo posible. Por otra parte, está el concepto de alienación que lo utilizaron Marx y Engels y otros pensadores anarquistas y que, pues, también aparecerá en las teorías de los economistas ingleses, la enajenación de la mercancía. Por ejemplo, Marx se interesó por el aspecto concreto y humano de la enajenación, de la plusvalía, de la plusvalía injusta, por supuesto, y también de la índole natural-social de la alienación o enajenación. Para Marx es evidente que en el siglo XIX existía, pues, una muy perjudicial alienación del hombre en el trabajo y quería que los seres humanos pasaran de la condición de alienados a la condición de hombres libres, de seres libres, hombres y mujeres libres. En este sentido, el ser humano, según Marx, está en constante lucha por transformar la realidad impuesta, la realidad capitalista, que tenía que desaparecer desde la perspectiva del socialismo científico, del comunismo. Por tanto, la supresión positiva de la propiedad privada era el resultado de la desaparición, de todo extrañamiento, de toda alienación, según la doctrina de Marx. Y, por supuesto, la libertad para estos pensadores materialistas como Marx, Engels, Bakunin, Kropotkin, Proudhon y otros muchos, la libertad depende del carácter y de las circunstancias concretas y externas que viven los seres humanos. En este sentido, la libertad está en contra de un tipo de determinismo que elimine lo más específico del hombre, que es precisamente el ser libre. Para un pensador de la antigüedad como Aristóteles, lo mejor será la elección de un modo permanente del justo medio en la conducta, en los comportamientos. En cambio, para San Agustín, el albedrío supone elegir entre el bien y el mal y también plantea la libertad del buen uso del libre albedrío. En cualquier caso, diríamos, el enfoque de la política social de Aristóteles es el de que gobierne la clase media, la mesocracia, pero Aristóteles, influenciado por la ideología de su época, consideraba que la esclavitud era algo natural y entendible. En cambio, Platón no tenía el mismo planteamiento, podemos decir. Para Rousseau, por ejemplo, obedecer las leyes establecidas por la sociedad es realmente ser libre cuando esas leyes, por supuesto, son justas, son adecuadas. Y la libertad supone, en general, para cada individuo, la realización plena de su personalidad y la desaparición de la alienación humana. Por otra parte, podemos hablar de libertad en abstracto, de libertad general, pero eso no existe como tal. Existen las libertades concretas que desarrollan los propios sujetos en cada momento histórico, en cada época histórica y en cada sociedad concreta. En este sentido, el Estado y la sociedad presuponen un orden obligatorio y, por tanto, una autoridad que vele por dicho orden legal, por el orden, en definitiva, político y también que se basen en planteamientos éticos mínimos. Y la democracia también claramente va a ser compatible con un mayor predominio del poder del Estado sobre el individuo, pero siempre este poder basado en las leyes, en leyes justas, en leyes adecuadas. Y el principio de la mayoría absoluta en democracia es lo más cercano a la libertad, aunque sea algo que no siempre solucione los problemas, las cuestiones, pero está claro que cualquier régimen democrático es el mejor de los sistemas políticos posible, frente a otros regímenes políticos que, por ejemplo, se basan, por supuesto, en la tiranía o en la injusticia o en el despotismo, que es algo que ya ha pasado a la historia, afortunadamente, y que no tiene que volver otra vez a reproducirse en la realidad social. En este sentido, hay que ampliar la libertad, extenderla a todos en su dimensión, no solamente política o social, o cultural y religiosa, sino también en libertad económica, libertad para poder vivir adecuadamente y esto pues es quizás lo que más problemas da a la hora de conseguir pues una cierta pues suficiencia económica para todos los ciudadanos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofanto de México y hasta siempre.